Bien, 2 de la tarde con 41 minutos, estamos ya de regreso para seguir revisando informaciones en vivo. La SREM de Salud encabezó una inspección en las piscinas del sector sur de la capital. El periodista José Manuel Fernández nos informa más sobre esta precisamente inspección. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Macarena Morales? Igualmente, un gusto saludarte. Tú bien lo decías, una fiscalización que se da en el marco de las vacaciones de verano en donde son miles de las personas que se acercan a disfrutar de las piscinas a lo largo del país. Es por eso que los quiero invitar a revisar las imágenes que hemos podido recuperar durante esta jornada en donde, como tú ya lo decías, la SREM de Salud Rosa Ollaste junto a todo su equipo técnico se acercaron específicamente a la comuna de Los Espejos, al centro de recreación Cordet, en donde fueron a fiscalizar el estado de las piscinas para ver también cómo se encontraban en el nivel de salubridad. Este centro de recreación fue inspeccionado y también se le va a realizar un sumario porque una de las piscinas con las que cuentan para estar atendiendo a todas las personas que se acercan para capear la gran cantidad de ola de calor se encontraba con un índice de cloro bastante alto. Y también se va a fiscalizar porque se encontraban desarrollando trabajos mientras los niños se bañaban en estas piscinas y es por eso entonces que la SREM va a cursar unas multas pero pese a esto van a poder seguir en funcionamiento estas piscinas para que la gente pueda recrearse como lo podemos ver en las imágenes porque son miles y sobre todo los niños los que más disfrutan de estos momentos. Pero para saber en detalle, para conocer en concreto estas fiscalizaciones que se están desarrollando a nivel nacional y también en Santiago los quiero invitar ahora a escuchar las declaraciones de la SREM de Salud Rosa Ollaste. Aquí en este minuto nosotros tenemos 21 sumarios a la fecha y vamos a continuar y tres prohibiciones, lo que no es menor. Sin embargo la idea está en que el llamado tanto a los administradores de las piscinas a ponerse al día, a cumplir con los requisitos establecidos y a la gente también a exigir por supuesto estos requisitos y a concurrir y hacer mucha natación que es necesaria para la salud. Sin embargo el cuidado para las personas que asisten a los lugares de piscina es cuidarse del sol, es decir utilizar los elementos como los gorros, cubrirse con mucho protector solar cada dos horas, en los niños especialmente, mantenerse a la sombra y en este horario hasta las 3 y media, 4 de la tarde, alejarse del sol que los rayos están muy fuertes y la acumulación de la radiación se acumula. Ahí pasaban entonces las declaraciones de Rosa Ollaste y la SREM de Salud Metropolitana, quien hacía el balance de esta fiscalización que se ha desarrollado en Santiago y a nivel nacional y también hacía bastantes recomendaciones con respecto a la seguridad que tienen que tener las personas cuando se acercan a las piscinas. Mucho protector solar y también mucha precaución sobre todos los niños para que no sufran accidentes dentro de las piscinas. Gracias José Manuel, que estés bien.